en Barrio Jara. Nuestra compañera Blanca López amplía esta información. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Amalia, audiencia de Canal 9. Bueno, es un caso bastante atípico en lo que se refiere a sicariato. Estamos hablando del hecho que ocurría ayer aproximadamente a las 23 horas con el homicidio de Mauricio Schuermann, quien habría recibido aproximadamente 14 disparos, 13 proyectiles impactados en él, de calibre 5.56 y 1 sería de calibre 9 milímetros. Estamos hablando de un caso bastante atípico, estamos en estos momentos en la Fiscalía Barrial número 9, porque todo se inicia alrededor de las 20 horas, cuando llegan los ocupantes del automóvil Toyota Premio color gris a las inmediaciones de la calle San Agustín y Concordia del Barrio Jara. Inmediatamente empieza el trabajo, entre comillas, de los sicarios, quienes intiman al guardia de seguridad que se encontraba en la caseta a quedarse quieto, lo suben al vehículo y le dan unas primeras vueltas. Luego llega un entrenador físico, un profesor de tenis, a devolver el vehículo del señor Schuermann y posteriormente también lo suben al vehículo, finalmente los dejan maniatados en la caseta de seguridad que se encuentra enfrente de la casa de la víctima fatal y aguardan el horario en que él mismo llegaría. Justamente de eso hablamos con el jefe de la Comisaría Jurisdiccional, el comisario Guido Vera. Tenemos hasta el momento que fueron, los autores del hecho fueron dos personas de sexo masculino, tenemos las características físicas que fue brindada ya base 3, se editó captura correspondiente más el vehículo que es supuestamente una Toyota Premio color gris. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Estamos haciendo relevamiento de datos, estamos juntando circuitos cerrados de los vecinos, estamos trabajando con gente de homicidio, gente criminalística bajo la dirección de la fiscal. Comisario, en cuanto al hecho así, ¿cómo habría ocurrido el empresario? Estaba llegando a su casa a que hora de la madrugada. Estaba llegando a su domicilio, el hecho ocurrió aproximadamente a las 23 horas. Él estaba llegando, estacionó su vehículo particular a 10 metros más o menos del portón de acceso a su domicilio, se bajó y cuando se estaba dirigiendo, como para ingresar por el portoncito peatonal, ahí ya se le cruzó a dos personas de sexo masculino con arma de fuego en mano y ya dispararon contra la humanidad de la víctima. Decía que estas dos personas estaban enfrente, prácticamente aguardando el momento de su llegada. Sí, así mismo, estaban enfrente de una caseta, frente a una librería, y los mismos estaban, los dos sujetos estaban dentro de la caseta, aguardando la llegada de la víctima. Bueno, estos eran los primeros datos que daba el jefe de la comisaría 19 jurisdiccional a unas cuatro cuadras, donde ocurre el hecho, justamente al lado de la residencia de uno de los considerados lugartenientes de esta estructura criminal que operaba al servicio del narcotráfico internacional. Recuerda la operación en donde se incauta más de 13.000 kilos de cocaína. Al lado queda la casa del señor Schuermann. Pudimos hablar con uno de los testigos, una de las personas que vivió ese momento de cautiverio por parte de los criminales que los mantuvieron casi tres horas. Primero, dando vueltas en el vehículo, apuntándoles en todo momento con armas, y posteriormente ya lo tienen maniatado en la caseta de seguridad que está frente a la casa del señor Schuermann. ¿Se vinieron ellos o votaron en él? ¿Rentro de ellos? ¿Prentas acá, no? No, no, pero eso era mucho más allá. Ah, sí. ¿Y llegaron ellos? Bueno, a mí me agarraba como a ir alzado del auto, se refiere a ese que votaron y... ¿Hasta esa primera voz? Eh, pues yo no me acuerdo de nada, pero ya me terminaban así. Rápido o solo. ¿Cuánto traigan? Ni en la puerta. A mí me agarraba como a ir alzado y me tiraron del auto y ya. ¿Se tiraron en su auto? ¿Verdad? ¿Y te tiraron autito, era o...? No, no, pero rápido. Yo me he metido al lado del tipo y ya pasó todo. No, 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 no. Y después te llegaron, o sea, no, 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 no. Te alzaron la voz y se confundieron, o sea, yo me pensé que fue a ver a él. ¿Verdad? Lo primero te llevaron la voz. Te dieron la vuelta y después te dejaron la vuelta. No, 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 no. Amalia, personal de criminalística se constituyó en el lugar donde quedó el vehículo de Mauricio Schwarzman. Estamos hablando de un automóvil de la marca Audi, de cuyo interior se llegó a sacar un arma de fuego de calibre 9 milímetros, una col que estaba dentro del rodado. Pero a partir también desde la comunicación de la comisaría jurisdiccional al departamento de homicidios, se suma el hasta ahora jefe del departamento de homicidios, Karim Correa, a esta investigación y ya relevan más datos en relación a cómo ocurrieron los hechos. Tratado por el guardia de seguridad que se encontraba en su caseta en ese momento, siendo las ocho horas, ¿verdad? Llegan cuatro personas de hacia atrás de la caseta, del sentado, y le intiman a que se quede, que no diga nada, y por supuesto con un arma de fuego. Interim en que le maniatan, le alzan en un automóvil, según también manifestado por esta persona, por el guardia, de que era un automóvil Toyota. Lo alzan, dan una vuelta, siempre en la manzana, ¿verdad? Una vuelta a la manzana. Y en ese interim llega un otro empleado también del señor en una camioneta. Y al intentar entregarla al guardia, estas personas que se encontraban dentro de la caseta también lo demoran, lo maniatan y le hacen andar en el vehículo, preguntándole por el señor, ¿verdad?, por la víctima, y diciéndole que en la casa no estaba nadie. Luego, prácticamente tres horas después, siendo las once, las veintitrés, llega el señor, desciende el vehículo, toca el timbre, y en eso se la balanzan a estas personas, armas de fuego en mano, por supuesto, y realizan los disparos contra la humanidad, cayendo en la vereda, esta persona, la víctima. Y, por supuesto, abordan el vehículo y se van a la fuga. ¿Cuántos disparos y de qué calibre? Varios, serían, bueno, las avenidas que se juntaron fueron aproximadamente 13. De calibre 5.56, un arma de guerra y una 9 milímetros. Este señor, ¿en algún momento manifestó, hizo algún tipo de denuncia de amenaza de muerte a que él se dedicaba? Según, ¿verdad?, lo manifestado por el hermano y el hijo, en este caso, ¿verdad?, de que él nunca había recibido ningún tipo de amenazas. Bueno, este era el relato pormenorizado del jefe, hasta ahora jefe del Departamento de Homicidios, de la Policía Nacional, Karim Correa. En estos momentos ya nos están solicitando también el resguardo de los testigos del caso, porque estamos hablando de un caso de sicariato, y estas dos personas, tanto el guardia de seguridad como el entrenador de tenis, se habían salvado de milagro, porque si bien estuvieron cautivos, estuvieron maniatados dentro del lugar, en algunos casos han podido ver por lo menos los rasgos físicos de los autores, atendiendo que eran cuatro, tres contaban con Kepi, y uno estaba absolutamente a cara descubierta. A partir de este momento ya se suman los fiscales, todos los fiscales de la unidad especializada contra el crimen organizado para coadyuvar con la fiscal Vera, que originalmente es de la Fiscalía Barrial número 9 y que asistió en lo que ha sido este sicariato en un barrio de Asunción. Escuchemos lo que decían ambas fiscalas. Ya, por las características que tiene la causa, bueno, Fiscalía General asignó por la infraestructura que tiene el crimen organizado, y van a estar los cuatro fiscales del crimen organizado, y yo, bueno, estoy para coadyuvar con ellos en lo que haga falta. Bueno, un caso de sicariato en la capital se va asumiendo, y podemos hablar de crimen organizado, con unas características muy particulares. Sicariato, pero con toma de renda. Así mismo, bastante peculiar el caso, sumamente grave y complejo. Bueno, estamos iniciando las primeras actuaciones juntamente con la colega que ya intervino desde el primer momento, y bueno, mucho por hacer, como ya dije, por la complejidad misma del caso. ¿Podría hablar de, se habla de supuestas vinculaciones con el crimen internacional, se habla inclusive de vinculaciones supuestamente con una carga en Amberes, ¿eso va a ser todo indagado como trasfondo también? No estamos en condiciones de poder afirmar eso. Obviamente que en este momento de la investigación, como siempre decimos, todas las aristas posibles se van a evaluar y van a ser tenidas en cuenta. ¿Quiénes son los fiscales? Somos los cuatro fiscales del crimen organizado, el doctor Marcelo Pecci, Lorenzo Lescano, Federico Delfino y la que les habla. Bueno, Amalia, esto es lo que decían ambas fiscales que se reunieron, estuvo acá también el fiscal Lorenzo Lescano, se suman también a esta investigación los fiscales Delfino y también el fiscal Pecci para también trabajar con la fiscal de la causa original. Estamos hablando de un caso de sicariato y justamente eso habla de crimen organizado. Llama poderosamente la atención cuatro personas, casi tres horas en el mismo lugar. El hombre, Marisa Charman, venía de jugar tenis, por eso que él estaba en short, en zapatilla, cuando es interceptado por los sicarios que abren fuego con armas bastante potentes, pero no hacen daño ni al guardia de seguridad ni al profesor de tenis que venía de volver una camioneta que había prestado del señor Mauricio Schuartman. Hay mucho que investigar, se ha llevado el DVR con las imágenes porque hay cámaras del circuito cerrado en el lugar exacto donde ocurrió el hecho y hay otra cámara también al lado, en la casa de al lado, pero que pertenece a esta persona que había sido detenida en su momento en el operativo que realizaba SIU de la Policía Paraguaya con la fiscalía en el marco de la investigación de la megacarga de cocaína incautada en la ciudad de Fernando de la Mora. Tanto personal del Departamento contra Crimen Organizado, homicidios, están también buscando imágenes del circuito cerrado y hasta esta hora, exactamente más de las 12 del mediodía, no se ha abandonado aún el rodado. Hay un une con flecha entonces que está haciendo la fiscalía a estas horas. Igualmente hay que decir que hay varios puntos que quedan todavía ahí como muy dudosos, mucho hermetismo también en el entorno blanca y lo cierto es que cuando hablamos de sicariato hay ciertos puntos de Paraguay que es como que los identificamos con eso, pero cuando ocurre aquí en Capital que son realmente contados, es como que todos nos quedamos shockeados ante tal situación. Sí, definitivamente y de alguna manera inclusive llegamos a hablar con un familiar que solicitó no salir en cámara y él nos decía que supuestamente se tenía una vinculación con la megacarga de 11 toneladas de cocaína en Amberes porque él era un empresario dedicado al cuero. Sin embargo, hasta donde yo sé, nos decía el cuñado, él hace más de 10 años que no se dedica al tratamiento de cuero. Él tenía un establecimiento en el interior del país donde tenían el procesamiento de cuero. Sin embargo, ya no se estaba dedicando a eso, sino a otros negocios, entre ellos el negocio inmobiliario. Le preguntamos también si es que tenía algún tipo de amenaza de muerte al cuñado y él nos dijo, hasta donde yo sé, no. Y el hecho de que tenía un arma, él tenía un arma por una cuestión de seguridad y tenía una caseta policial en frente de la casa porque también había un edificio que supuestamente es de su propiedad más la casa. La esposa hoy llega aproximadamente a las 11 de la noche y ya en la morgue judicial se estaría haciendo la extracción del proyectil en las próximas horas porque no estamos hablando de autopsia sino que es porque se conoce exactamente la causa de muerte sino básicamente la extracción del proyectil para ver si no tiene relación con otros casos de cicariato. Casos emblemáticos son de los familiares de Jarvis Jiménez Pavón que ocurrían aquí en la capital, recuerdan donde murió su sobrino. Y también un administrador en la zona del barrio republicano vinculado al crimen organizado. Sin embargo, en este caso no se puede confirmar ningún tipo de vinculación ya lo decía la fiscal Alicia Zapriza.